¿Cómo está usted, mi hermano? ¡Mío! Déjame ir al live. ¿Sabe que a mí me habían preguntado por los Jesús? Sí, por eso. ¿Para qué? No, él se tomó unas vacaciones con su familia. Cuénteme, don Jesús Rivera, ¿cómo está usted? Bueno, yo creo que bien. Sobre todo después de ir a la Florida a ver a mis hijas, a mis nietos. Ah, sí. Siempre bueno. Uno pues carga batería por ahí. Qué bueno, yo me alegro de eso. ¿Qué quiere comentar en el día de hoy, don Jesús Rivera? Bueno, miren, en primer lugar agradecerles a ustedes que me invitaron a regresar al programa. Había intentado despedirme. Pero realmente empiezo la nueva despedida. No debo pasar de este mes sin irme del programa. Sencillamente porque, como tú sabes, mi intención no es volver a la radio, no es estar activo. Ya yo no soy locutor, yo soy un exlocutor. Yo no puedo hacer trabajo como locutor. No puedo grabar un comercial. Tengo mis facultades mermadas. Fíjense bien. La voz no la domino. El que es locutor, igual que el cantante, conoce su instrumento, el instrumento de su voz, y no lo puedo usar como debe ser. La última grabación que traté de hacer, que me llamaron para grabar algo, no la rechacé porque yo no podía hacerla. Es que tenía una línea política porque era de un ministerio. Y yo dije, búscate otro locutor. Yo no grabo nada, nunca grabé nada, que tuviera algún pequeño detalle con la política. Tú dijiste que yo era presentador de Jorge Blanco. Sí, tú fuiste presentador, pero el locutor del presidente. Durante tres años. ¿Locutor del presidente? No, 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 espérate. No, es que para nada negarlo. Déjame decirte una cosa. Hubo un momento en que yo me lamenté de haber aceptado ese trabajo. No arrepentirme, para nada. Porque hubo gente que se confundió conmigo. Alguien me dijo en Nueva York que ya yo podía regresar a mi país porque mi imagen se había limpiado. Sí, lo que ese tipo quiso decirme es que yo robé y yo me fui del país huyendo de la justicia, por ejemplo. Otro me dijo que yo me beneficié del PRD. Mira qué pasa. Ninguno de ellos sabían con quién estaban hablando. Yo fui locutor del presidente Jorge Blanco porque el director de Radio Televisión Dominicana que era entonces Miguel Peguero Calzada me mandó a buscar porque necesitaba un presentador o maestro de ceremonia. Yo no soy presentador, yo soy maestro de ceremonia que presentara al presidente. Y me dijo estas palabras el presidente no quiere que le den coba. ¿Listo? Ya. Acepté con esa condición. Ahora, ¿cómo hice mi trabajo? Como nadie lo hizo y como nadie lo hará en este país. Respetando a José Guillermo Sued que es el actual presentador del presidente Danilo Medina Porque, por cierto, el presidente tuvo que devolverse. Iba en una aeronave para inauguración. Estaba en un mal tiempo. Estaba en un mal tiempo y no pudo. Entonces, José Guillermo Sued tuvo que explicarle a la comunidad el porqué de la ausencia del señor presidente de la República. Hago la excepción de José Guillermo Sued porque él, según tengo entendido, me han dicho, es miembro del PLD. Y sin embargo, siendo miembro del PLD se ha mantenido ajustado a su papel profesional y tú nunca lo has oído poniéndole muchos aduanos del presidente ni mucho menos. Se ciña su papel. Así que yo felicito y respeto a José Guillermo. Ahora, en mi caso yo era otra cosa. Ejemplo. Un día me entero por la prensa que el presidente tenía una actividad en Palacio con los perredeístas y le dije a Bosco Guerrero, el director... ¿Juan Bosco Guerrero? Sí. Digo, Bosco, yo no voy para Palacio. Es un acto político el presidente. ¿Pero te correspondía ahí, Jesús Rivera? No, pero yo iba donde me daba la gana. Déjame yo pedir mi cuenta para él. No, te lo voy a... 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 Te lo voy a... Te lo voy a... Te lo voy a contar porque me daba... Donde me daba la gana, oye bien. ¿Qué me contestó Bosco? No vaya, que lo presenta tú, Edeka. Segunda oportunidad. Un secretario de Estado que hoy es un ministro en Puerto Plata en un acto del presidente que se llenó de perredistas porque el presidente ya estaba en plan de reelegirse y yo estaba muy alerta de no hacer nada que me ligara con eso porque yo decía lo siguiente el presidente tiene su papel que es de presidente, de político pero es un locutor profesional. Lógico. Si él cuida su territorio yo cuido el mío. No. Así de simple. Así de simple. Y este secretario de Estado me pasa una nota la escribe él ahí mismo y me dice lea eso en el micrófono. Ahí se equivocó empezando. ¿Por qué? Porque no tiene que dar mejor el micrófono de esa manera. Ay, yo lo pensé yo lo pensé porque es que yo conozco a mi hombre yo lo pensé de que lea eso y yo estoy preparado para lo que viene. Cuando leo la nota tiene un carácter político. ¿Sabe cuál fue mi respuesta? Si usted quiere pida un turno en el micrófono y léala usted. Oh. A ese nivel. Claro, el señor se molestó porque no es lo normal que uno reaccione así. Pero yo tuve la suerte de que cerca de ahí estaba Marino Mendoza. Marino Mendoza, bueno. Que era entonces el director del Canal 4 se da cuenta de la situación con el ministro y ¿qué le dijo al ministro? No, Jesús no se mete en eso. ¿Oíste? Marino le dijo al ministro no, Jesús no se mete en eso. Lo cortó a sí mismo. El hombre se quedó con su papelito en la mano y ahí quedó. ¿Qué? Tercera ocasión. Estamos en Santiago. Jesús, tú duraste como locutor del presidente hasta que terminó Jorge Blanco. Tres años no fueron. Sí, pues yo renuncié yo renuncié antes pero vos como antes no quiso que me fuera. Me dijo, no, por favor, quédate. Y me quedé hasta el final. Pero yo había renunciado antes. Oye bien. En Santiago... Perdóname, Jesús, la pregunta porque estoy inquieto. No, sigue. ¿Y en el PRD no había más locutores? No, perdóname. Tú ves que eso son la vaina tuya. No, perdóname. Es que recuérdate que yo no tenía nada que ver con el PRD. Ok, está bien. Pero en el país había más locutores, Jesús. No, no, sí. Había más locutores pero lo que te quiero decir... No, 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 no. Con su calidad. No, no, quien me quiere es Bosco. Juan Bosco eres. Es que recuérdate que yo dije aquí en el programa que nunca pertenecía a ningún partido político y que soy una de las personas más independientes que tú has conocido. Oye bien. Ni a Iglesia tampoco. ¿Tampoco a Iglesia? No, tampoco. ¿Tú sabes por qué? Porque si pertenezco a un partido político me van a convencer de que todos los contrarios son unos malditos. ¿Así funciona? ¿O no? Sí, así. Sí, así. Y si me meten en una iglesia me van a decir que el que no está en esta iglesia los demás se van a ir al infierno. Es así. Entonces, por eso no estoy ni en partido político ni en iglesia tampoco. Así funciona. Pero la tercera vez fue peor. Estamos en Santiago era el día 30 de marzo que no sé por qué lo celebran con tanta con tanto espectáculo que hacen porque ya lo he dicho el 30 de marzo no merece tanta celebración. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no tiene la importancia histórica que le han dado. La importancia histórica le corresponde al 16 de agosto que es la gloria de los cibaeños y le están negando al cibao el gran heroísmo en la importancia de esa fecha se le han negado y la sustituyen por el 30 de marzo. Ya de eso no quiero hablar porque ya lo he dicho. Pero volviendo al tema estamos en Santiago se han hecho desfiles en el día era menos que ahora ahora hacen un espectáculo que va al país entero. en la noche había un concierto en el monumento con la sinfónica cuando termina el concierto me dice Don Julio Moscoso Don Julio Moscoso que era el director técnico de televisión del canal y se le puso el nombre al museo del canal de televisión que es un señor maravilloso yo lo quería muchísimo me dice Don Julio Jesús mañana hay una cena en el hotel Matún con el presidente y le digo yo eso no está en el programa porque yo estoy muy alerta siempre digo eso no está en el programa digo por qué es la cena con qué motivo es la cena me dice Don Julio que no sabe yo sé que él sabía tenía que saber oye bien y no me dice logré que alguien me dijera que era una cena que la avanzada electoral le hacía al presidente de la república buscando la relación digo un acto político van a ver lo que es Jesús Rivera ay 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 mamacilla pero era mamacilla cuando llegó al otro día era a las 8 de la noche se caigan al millazo yo estaba hospedado en un hotelito de mediana categoría en el centro de Santiago que era muy limpio tenía un comedorcito a eso hospedaba muchos agentes vendedores y esas cosas agentes vendedores mira los niveles de los empleados el director don Lulio y gente de ese nivel estaban en el camino real ok yo no yo no estaba en ese nivel porque mi dieta es más pequeña yo estoy en ese hotelito que me costaba 40 pesos la noche oye bien los demás técnicos y choferes están en hoteluchos de chino que son más baratos porque su dieta es más bajita que la misma no pueden estar en mi hotel o sea no hay nadie en mi hotel preparado el escenario para lo que yo voy a hacer a las 5 de la tarde yo no veo yo no sé yo sé que Bosco está en su hotel pero yo no tengo forma de comunicarme con Bosco no hablo con Bosco ni nada a las 5 de la tarde de ese día la cena era a las 8 de la noche compré todos los periódicos del día cené temprano en el hotel y me tranqué en mi habitación a leer los periódicos y de ahí no salí nunca bien correa leyendo leyendo todos los periódicos nunca llegué al hotel no fui al otro día por la mañana me encuentro en la calle El Sol con un secretario de Estado el señor se cuadra y me dice con ese aire de jefe que no es jefe mío y ahora estoy más alerta que con el otro y me dice ¿qué pasó con usted? oye el tono me está dando un moche el hombre ¿qué pasó con usted? que anoche usted no apareció nunca en el hotel Matum y todo el mundo preguntando por el locutor y se detuvo el acto esperando a usted y tuvo que presentar a tú hay de acá al presidente de la república porque usted nunca apareció ya yo tengo la pistola sovaco ay Dios mío ay Dios mío Jesús pero tú sabes de qué pistola yo hablo porque yo no uso armas no porque para mí el hombre oye es que para mí los únicos que dejan usar armas de fuego son los policialos militares el hombre que caza pistolas no es poco hombre es poco hombre ya eso es mi criterio entonces cuál era cuál era su arma que usted dijo la lengua la lengua para responder cuando el hombre me ha dado este bolche le digo déjeme decirle una cosa yo tengo entendido oye lo que le digo que el presidente no habló en ese acto anoche dice cómo que el presidente no habló en ese acto y era una cena en honor a él y él era el único orador de la cena y usted me dice que no habló el presidente en ese acto él está regado todavía el hombre digo lo que pasa es lo siguiente ese era un acto político del doctor salvador jorge blanco no un acto del presidente de la república yo soy el presentador del presidente no de jorge blanco y déjeme decirle una cosa yo soy un profesional sé donde tengo que estar y donde no tengo que estar buenos días y lo soltó el mando y donde puso la paga puso la paga tú vuelves no 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 tú tienes que volver en la semana que viene para que nos sigas dando esas pinceladas históricas de lo que ha sucedido en tu carrera como locutor mira ya le dije que este es mi último mes así que vendré tres semanas más si no me canso a mitad de Camino no ay no ahora Jesús yo no sé pero déjame decirte tu voz está muy bien tú puedes grabar cualquier comercial no grabo nada él dice que no tú puedes hacer cualquier programa no puedo no puedo no la siento bien tú sabes que tú sabes tú sabes lo que da no doy no doy el nivel de mi voz es más estoy peor tengo la preocupación de que hay algo en mi cerebro yo acabo de venir de Estados Unidos de mis médicos todos los años me hace una evaluación general supuestamente estoy bien siempre pero ¿tienes cuántos? 70 77 años me faltan tres para 80 wow lo que quiere decir que tengo la esperanza de estar activo hasta los 90 lo que quiere decir que me quedan 13 años eh de vida activa ya de en adelante voy a ser muti bastante eh en cuanto a mi salud ya no está muy bien me dijeron que el colesterol malo está alto y el colesterol bueno está bajito no me sorprendió los malos siempre le ganan a los buenos no es verdad ¿de qué le ha valido a uno ser bueno? aunque papito social tiene una teoría que no va mal eso que no se preocupe yo un guito tiene el colesterol como entre 100 y uno está ahí estoy vivo y está vivo mira eh eso no me preocupa porque yo he dicho una cosa incluso a mi esposa digo mira a mi ya no me preocupa ninguna enfermedad a mi me quedan tan pocos años de vida que en lo que ella se desarrolla yo me moriría ay además oye hay otra cosa hay un hay un intelectual argentino Ernesto Sábato que dijo esta frase que para mi tiene un significado tremendo yo hay una frase hay una idea de Sócrates que no era de Sócrates esa frase ya existía ya existía pero él la tomó con un imperativo moral que es conócete a ti mismo la vida me enseñó a mi mismo que tú Jochi Santo que edad tú tienes 64 64 ya tú estás en la etapa de conocerte a ti mismo es de los 60 no se conoce oye es de los 60 en adelante cuando el hombre y la mujer empiezan a conocerse a sí mismo porque antes tú no sabías quién tú eras yo tampoco pero mira lo que dijo Ernesto Sábato que el oficio de vivir es tan difícil que cuando uno empieza a aprenderlo ya tiene que morir déjalo así no me duele déjalo ahí ya